... ...de Hacienda, pues ya tenemos aprobado y próximamente se aprobarán en pleno el proyecto de remanente de tesorería 2022 y, como bien dice el concejal delegado de Hacienda, Javier Palacios, la primera parte, puesto que disponemos de remanente, tras la liquidación que ha hecho la propia área de intervención y desde aquí quiero públicamente agradecer el trabajo que ha hecho el área y el concejal de Hacienda, ya tenemos proyectos y ahora mismo ya podemos poner en marcha la ciudad, algo que estaba paralizado desde mitad de este año. Está claro que es un proyecto importante, nos habían acusado de no poder sacar presupuestos como nos comprometimos, hay que decir que aquí está nuestra parte de presupuestos, esos que acusan de que el ayuntamiento o este equipo de gobierno no pudiese sacar presupuestos ahora mismo tendrán poco que decir gracias al trabajo del área y del concejal de Hacienda que han hecho para que Linares pueda tener otra vez músculo económico, que haga que tanto la ciudad como su economía crezca y ahora pasará a más detalles el concejal de Hacienda, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de dar algunos datos. Este primer proyecto de remanente de tesorería cuenta con cerca de 5.200.000 euros que se van a poner al servicio de los ciudadanos. Como partida más a destacar, queremos destacar que hay casi 3 millones de euros en inversiones en la ciudad, inversiones directas, gracias a aproximadamente 1.600.000 euros de crédito extraordinario, del cual 1.350.000 euros va a inversión en la ciudad en infraestructuras y en dotaciones. Y esto hace que junto al plan de asfaltado, un plan muy ambicioso de asfaltado de 1.500.000 euros, hay que tener en cuenta que en tres años en esta ciudad se han gastado 300.000 euros en asfaltado y de nosotros vamos a pavimentar un millón y medio de euros de la ciudad, hace que estemos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho tanto desde el área como del equipo de Gobierno. Sin más, voy a darle la palabra al concejal de Hacienda y agradecer una vez más tanto a todas las áreas por la prestación que han tenido a este proyecto y su rapidez para entregarnos los proyectos y que se conviertan en proyecto económico y sobre todo al área económica y al concejal de Hacienda por su trabajo incansable en estos dos meses para que la ciudad vuelva a tener músculo y vuelva a tener presupuesto. Eficacia, al trasladar los proyectos al área de Economía y Hacienda, este proyecto de remanente de Tesorería 2022, su primera parte lo ponemos ahora en conocimiento, lo pondremos la semana que viene en conocimiento a las gentes sociales, tanto a asociaciones de vecinos como parte empresarial y sindicatos, para que todo el mundo tenga conocimiento de hacia dónde va la ciudad. Y de lo que se ha conseguido, vuelvo a decir, en dos meses muy intensos, como ha dicho el concejal, con todo su sábado y todo su domingo. Quiero hacer referencia a algunas cuestiones que están ahora mismo en la ciudad y en la sociedad, algunas quejas que tenemos, sobre todo de esas plagas que no terminan de acabar. Tenéis que conocer que la situación presupuestaria que tenían, esas partidas estaban agotadas. Nosotros volvemos a dotarla de dinero para darle solución. Mantenimiento de infraestructuras municipales y de edificios municipales, en los cuales se meten 370.000 euros solo para esa partida. O algo tan claro como el mantenimiento de nuestros colegios, de nuestros colegios públicos, donde hemos vuelto a recuperar 150.000 euros para que el área de Educación tenga pulmón y repercuta directamente en el mantenimiento y la adecuación de nuestros colegios en este inicio de curso escolar. No, no, desde. El presupuesto vendrá después y tendremos en nuestro presupuesto una partida, como no, para el mantenimiento de nuestros propios centros. Pero tenéis que conocer que esta partida estaba totalmente agotada. No tenía poder de respuesta el área y, ante las demandas que teníamos de los centros docentes, de nuestros colegios, hemos tenido que volver a dotar esa partida con 150.000 euros, que ha sido agotada y no sabemos. El plan de pavimentación anterior que anunció el anterior concejal de infraestructura está terminado. Puede entenderse que a lo mejor no se puede ver en la ciudad y por eso se entiende que a lo mejor no se ha finalizado, pero está totalmente finalizado, con 100.000 euros para lo que tiene. Por eso nosotros ponemos un millón y medio de euros, para asfaltar realmente la ciudad, asfaltar y pintar realmente la ciudad, porque todos los barrios tienen necesidades y toda la ciudad tiene necesidad de pavimentación en varios sitios, en varios espacios de la ciudad, pero está totalmente finalizado. 100.000 euros dan para lo que dan. Y me acuerdo yo de esa rueda de prensa en la que se hablaba que con 100.000 euros era el récord de pavimentación, porque íbamos a pavimentar 11.000 metros cuadrados, creo que hablaban, pues imaginaros con un millón y medio de euros. Y en cuanto a lo referente de lo que se ha aprobado hoy en mesa de contratación, que es la adjudicación del contrato de la Plaza Colón, eso viene de unos fondos a través de unas intervenciones que se tienen que hacer en la Plaza Colón por una catástrofe medioambiental que hubo y que se solicitó y se concedió, y va a parte de esa intervención. Fijaros, nosotros son las propuestas que se hacen desde otros partidos, de verdad tienen que ser serias, ya lo ha dicho el concejal de Hacienda, tienen que estar por lo menos cuantificadas, pero por lo menos tienen que ser reales. Y es muy extraño que anteriores concejales con responsabilidad de Gobierno no sepan que las propuestas que han hecho de un copia y pega, que sabemos incluso dónde vienen, no sepan que ya están hechas y que están realizadas o que están proyectadas, como son algunos parques infantiles o la adecuación de algunas calles. Claro que están hechas, están totalmente realizadas. Nosotros vamos a más. Como ha dicho bien el concejal de Hacienda, tenemos que ponernos en marcha, la ciudad no puede estar paralizada, la ciudad no podía estar económicamente saturada o gastada, teníamos todas las partidas gastadas, eso ha imposibilitado que este equipo de Gobierno haga unos presupuestos y ellos lo sabían. No apena muchísimo que la presión para que se hagan unos presupuestos, sabiendo que no se podían hacer, haya llevado a un intento de desgaste del equipo de Gobierno, que no ha sido así, aquí lo podéis comprobar, pero al final tenemos remanentes, tenemos en esta primera propuesta 5.200.000 euros para poner al servicio de la ciudad y estamos muy, muy satisfechos de que realmente hayamos tenido la capacidad, junto con los trabajadores y trabajadoras de cada área, de poner en marcha el proyecto remanente, que, como ha dicho el concejal, dará resultados y se podrán ver seguramente en pocas horas. Sí, mira, la reforma… Por eso hay una segunda parte del proyecto remanente, en el que ya está trabajando, por ejemplo, infraestructuras, en anuncios que se hicieron, como, por ejemplo, el paseo de la ermita, que iban a remodelarlo, iban a hacer una inversión con fondos del plan provincial y luego se lo gastaron en nóminas de trabajadoras de limpieza, algo que a nosotros no comprendemos, ahora se van a poner en marcha con la segunda parte de los remanentes o esa va a ser la propuesta que seguramente le haga infraestructura al concejal delegado de Hacienda. Los parques infantiles que vienen con los PFEA, esa remodelación viene con los PFEA, pues también nosotros hemos dotado, así, de 70.000 euros, no quiero fallar, de 70.000 euros a las áreas infantiles. Sí, conservación infantil, le hemos dotado de otros 70.000 euros, no porque tengamos que asumir, ya que van por fondos PFEA, la adquisición de mobiliario en esos parques, sino porque queremos mejorarlos. Le ponemos otros 70.000 euros más para mejorar los parques infantiles. Y en cuanto al mercado, los otros días pude decirlo en algún medio. Nosotros hace una semana hemos terminado de pagar las obras del mercado, hemos tenido que pagar las facturas del mercado que estaban incluso sin pagar a la empresa que realizó el trabajo. Hemos tenido dos reuniones con los placeros, una aquí, en la que estuve yo personalmente, y la concejala de consumo, y otra presencialmente en el mercado, porque, asombrosamente, los placeros a los que se le van a adjudicar los puestos del mercado no habían conocido el mercado, no habían entrado nunca en el mercado. Se había hecho un mercado a espaldas de ellos. No conocían cuáles iban a ser sus puestos y qué condicionantes tenían cada puesto. Nosotros hemos salido muy satisfechos de esas reuniones. Esperemos que en poco tiempo se pueda abrir el mercado y que se tome una decisión en cuanto a cuáles son los placeros, los comerciantes que van a ocupar el mercado y qué puestos van a quedarse vacíos para poder ofertarlos a las solicitudes que ya hay de nuevo ingreso en el mercado. O sea, que son proyectos que están saliendo adelante y que nosotros anunciaremos cuando sean realidades. Como sabéis, desde que este equipo de Gobierno entró en responsabilidad, no solemos anunciar humo y no solemos anunciar cosas hasta que no se convierten en realidad. Entonces, cuando la gente empiece a ver realidades, verán que este Gobierno es todo lo efectivo y lo operativo que se ha dicho en cuanto a la gestión. Nos comprometimos a darle a la ciudad de Linares unos presupuestos. Presupuestos que, cuando llegamos al equipo de Gobierno, vimos que era difícil de elaborar debido a la cantidad de ejecuciones que se habían hecho con unos presupuestos prorrogados y que hacía que, desde el punto de vista técnico, no fuera viable la redacción de unos nuevos presupuestos para el año 2022. Nos pusimos a trabajar y lo importante era el objetivo que tiene un presupuesto, que es la dotación económica de esas partidas en toda la área de gestión de nuestro ayuntamiento, para que los ciudadanos tengan solución a los problemas que tienen en todos los ámbitos, desde infraestructura a bienestar social, a deporte, a cultura, en general comercio, en todas las áreas. Y eso es lo que hemos hecho durante este tiempo que llevamos en el Gobierno, algo más de dos meses, unos días más de dos meses, con su sábado y domingo. Ha sido sacar un proyecto basado en la liquidación de los remanentes del año 2021 y, con esto, sacamos un proyecto basado en dos líneas. Una línea, que es de suplemento de crédito, son todas aquellas partidas presupuestarias de nuestro ayuntamiento que se han quedado sin dotación presupuestaria y que era imposible continuar en el funcionamiento diario. En alguna ocasión que he tenido que comentarlo a los medios de comunicación y también el Pleno, lo he dicho, un área tan importante como infraestructuras, obras públicas, no puede estar a mitad de año, en el mes de julio, sin dinero para acometer ni una sola acción de mantenimiento de una ciudad. Es una falta de previsión por parte del anterior equipo de Gobierno y que hacía que nuestra ciudad se encontrara en un estado lamentable de mantenimiento y de actuación en todos los ámbitos que resumen esos presupuestos que dotan económicamente a nuestra ciudad. Ese suplemento de crédito que hoy presentamos y que hemos aprobado en comisión supone 3.510.000 euros y que van a tener actuaciones en todas las áreas de nuestro ayuntamiento, absolutamente en todas las áreas, desde desarrollo económico, educación, cultura, urbanismo, infraestructuras, igualdad, bienestar social…, no me quiero dejar ningún área por nombrar, pues toda la área de nuestro ayuntamiento. Me gustaría destacar, ya lo ha dicho el alcalde, el plan de pavimentación de un millón y medio de euros. Hacemos actuaciones desde hace ya varios años de aproximadamente 100.000 euros con el que se puede hacer muy poco en pavimentación. Y nuestra ciudad, no hace falta lo digamos nosotros, lo sabemos todos los linarenses, está bastante necesitada de hacer una intervención en cuanto a pavimentación. Hemos visto imprescindible el que esto se haga. Hemos tenido que trabajar porque se debe destacar que este plan de remanente debe estar ejecutado para el 31 de diciembre, por lo cual tenemos muy poco tiempo para afrontar estas actuaciones y es una actuación bastante ambiciosa en la que tenemos el compromiso de que salga adelante y que el 31 de diciembre podamos tener justificado toda la ejecución de todas las partidas que forman este proyecto remanente y, muy especialmente, ese proyecto más gordo que tenemos, como es el plan de pavimentación. En cuanto a la parte que es de crédito extraordinario, este equipo de Gobierno ha decidido dotar al presupuesto de 1.647.000 euros, donde ahí sí estaremos hablando de nuevos proyectos, que no solamente es mantenimiento, no solamente es dotación de las partidas presupuestarias que tenemos, sino son proyectos extraordinarios. En estos proyectos podríamos destacar del área de juventud, el proyecto Osilo de los Sueños, un proyecto bastante bonito que el área de juventud en su momento presentará, inversiones en materia de actuación en barriadas, que sumará aproximadamente 1.100.000 euros y que serán todas aquellas demandas que las asociaciones de vecinos nos han trasladado durante este tiempo y que las hemos cuantificado y las hemos puesto como un plan de actuación de barriadas y que, bueno, en presupuesto aparecerá como inversiones de espacios urbanos singulares y en adecuación funcional integral de zonas proyectadas. Estas partidas presupuestarias, que suman 1.350.000 euros, serán lo que vayamos a actuar en nuestras barriadas, según la necesidad que los vecinos nos han ido trasladando. Habrá una actuación también especial para atender a la cubierta de la Estación de Madrid, de 40.000 euros. Se va a actuar sobre las asociaciones de vecinos. Recordemos, son sedes que son municipales y que nuestras asociaciones nos informan continuamente de las necesidades que tienen esas sedes de actuación. Este equipo de Gobierno va a dotar a los edificios municipales de las asociaciones de vecinos de 40.000 euros de actuación. Se van a hacer también actuaciones de compra de vehículos policiales, adaptados a zonas de bajas emisiones. Otro proyecto que lanzaremos en breve, de desarrollo económico y de todas las áreas que están implicadas, como policía, urbanismo, obra pública. Se hará un plan de zonas de bajas emisiones y, para ello, la policía tiene que estar también adaptada para poder circular por esas zonas. Por lo cual, vamos a hacer una actuación de compra de vehículos policiales por un importe de 133.000 euros. Equipo de comunicación, también para policía, de 22.000 euros. Y la revisión del PGOU, del Plan General de Organización Urbana, que necesitamos adaptar a la nueva normativa que hay andaluza y que eso supondrá un gasto de 68.750 euros. En resumen, intentamos presentar un proyecto realista. Somos conscientes de que tenemos solamente hasta el 31 de diciembre para acometer todas las acciones que queramos y que podríamos decir que tenemos 24.268.000 euros de remanente de tesorería, que es un…, permítanme que diga que podríamos estar muy felices y decir que hemos recibido esta cifra. Pero no, y lo he dicho yo en alguna ocasión, lo decimos con tristeza, con tristeza porque no es de recibo que una ciudad como Linares, con la necesidad tan tremenda que tiene de actuaciones, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de inversión como a nivel de actuación sobre los agentes sociales, no hayamos sido capaces de ejecutar y de gastar dinero en nuestra ciudad. Son 24.268.000 euros que son arcas municipales, dinero de todos los linareses y que están guardados en una hucha. Y, sinceramente, les digo, si yo tengo hambre y tengo dinero, ¿cómo? ¿Compro y como? Si lo llevamos a la economía familiar. Y eso es lo que no se ha hecho en este ayuntamiento. Nosotros, utilizando ese remanente, presentamos este proyecto, pero tenemos que presentar un proyecto realista. Nos encantaría traerle aquí, igual que ese trabajo que se iba a demoler en la nave de Santana y que no estaba ni en los papeles escritos, que podíamos presentar todos los proyectos que quisiéramos, pero es que sea realista y no engañar a nuestros vecinos. Y ser realista supone que con cinco millones y medio de euros de aquí a que termine el año, seremos capaces de transformar nuestros barrios, de transformar nuestras calles, de actuar sobre diferentes áreas, todas las áreas que competen en nuestro ayuntamiento, y seremos capaces de mejorar, de repercutir ese dinero en la mejora de la vida de nuestros vecinos. Hablamos que era un primer proyecto de remanente, porque próximamente, posiblemente, en 15 o 20 días se llevará otro proyecto a lo largo del mes de octubre, se llevará otro proyecto de utilización de remanente, que se irá más a gastos financieros. Este proyecto irá más destinado a la amortización de algún préstamo que el ayuntamiento tiene pendiente de pago, a deudas que tenemos por sentencias que el ayuntamiento ha perdido en los últimos años, y que consideramos que habría que aprovechar el que tenemos este remanente de tesorería para dejar nuestras arcas lo más saneadas posible, y que este proyecto presupuestario ya para 2023, que estamos ya trabajando desde toda la área de nuestro ayuntamiento, pues comencemos sin tener que tener previsión de pagos por parte de amortización de préstamos y de sentencias. Es algo que quiero adelantar, que ya estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos 2023. Nuestro objetivo es tener presentados los presupuestos como muy tarde para el mes de noviembre y aprobados, por lo cual, para que el día 1 de enero puedan ser efectivos y la ciudad pueda estar dotada de un presupuesto acorde a las necesidades de los tiempos en los que vivimos, acorde al año en el que estamos, pues tengan un presupuesto que no lleve desde el 2020 arrastrándose con lo que ha cambiado la situación después de esta pandemia. Sabéis, en materia de mantenimiento de los centros educativos, pues la Junta Andalucía es la que tiene las competencias mayores, el ayuntamiento tiene actuación en materia de pequeñas intervenciones de mantenimiento en sí del edificio y también en cuanto a pintura, por ejemplo. Es cierto que los colegios no han tenido intervenciones durante este año pasado de mantenimiento, sin embargo, la partida presupuestaria estaba completamente agotada, como comentaba el alcalde. Bueno, habrá que ver en qué se ha gastado el dinero, pero lo que sé que es cierto es que la demanda por parte de los directores de los centros de enseñanza es elevada y por eso ha sido por lo que hemos decidido dotar para este pequeño periodo de tiempo que queda, que estamos hablando hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, dotarle con lo mismo que ya estaba, dotado de inicio del presupuesto, por 150.000 euros. Con lo cual, una actuación bastante considerable, bastante considerable, teniendo en cuenta el periodo en el que estamos. Hay que destacar algo que quedó también trasladada a la ciudadanía. Esto es un proyecto que vamos a cometer con los remanentes de tesorería, pero van a llegar en los próximos meses, próximamente incluso semanas, podremos ver las actuaciones que vamos a hacer a través de fondos europeos. Los fondos europeos, que estaban muy paralizados en ejecución en nuestra ciudad, están ya activándose y se van a empezar a ver muy pronto en las calles de nuestra ciudad. Y creo que, sumado a este proyecto remanente, es lo que hace que veamos con mucho optimismo una recuperación cierta y veraz de nuestra ciudad, sobre todo del desarrollo económico que tanto necesitamos. Contesto a tu pregunta. Vamos, hemos recibido en este proyecto de remanentes está reflejada la propuesta del Grupo Municipal Cilulinares. Ellos nos hicieron llegar una propuesta cuantificada, valorada, concreta, con unas partidas concretas. Bueno, entre ellas, que no olvide ninguna, es un plan de reforestación, de plantación de árboles por 200.000 euros. Cilu proponía también el entoldado de algunas calles del centro Linares, que coincide totalmente con un proyecto nuestro también, por lo cual no había ni siquiera que debatirlo. Y esas partidas están incluidas en este proyecto remanente. De los demás grupos municipales, el Partido Popular lanzó ayer en prensa una propuesta de ideas relacionadas, que entendemos que las conocen bien, porque son las demandas que le están haciendo los vecinos de las asociaciones de vecinos de nuestros barrios, las demandas que le están trasladando desde hace tres años que estaban ellos gobernando. Entonces, las conocen perfectamente. El problema es que, aunque durante tres años no han atendido a esas demandas, tampoco las tenían cuantificadas. Y entonces hemos recibido una propuesta, que la han visto ustedes en prensa, la misma que hemos recibido nosotros, donde no se cuantifica ni se valora nada. Cuando se hacen enmiendas a un presupuesto o a un proyecto de gasto, hay que cuantificar las cosas, porque no se puede lanzar brindir al sol y decir acerado de la barriada de Arrayanes. Bueno, diga a mí usted cuánto se quiere gastar en el acerado de la barriada de Arrayanes. Y se verá si se puede, se debate si se puede introducir o no en este proyecto remanente. No obstante, los vecinos que estén tranquilos, porque si dependiera del Partido Popular, pues seguiríamos igual que estos tres años que hemos tenido atrás. Vamos a tener la actuación en barrios todas las que detallan ellos en su propuesta. Todas esas están detalladas por parte del área de infraestructuras y de participación ciudadana de nuestro ayuntamiento, porque no hemos riñido con los vecinos y no han trasladado las necesidades que les trasladaban también ante los equipos de Gobierno. Por lo cual, todas están en este proyecto remanente, pero, como hay que hacer las cosas, están cuantificadas y valoradas. También debo decir que el Grupo Ciudadanos registró anoche a las ocho y algo de la tarde un proyecto remanente, que es una propuesta que no nos ha llegado a tiempo para verla. Entiendan que cualquier propuesta tiene que tener antes el visto de intervención y se presentó, para no engañarles, creo que a las 19 y 48 horas de ayer que el Departamento de Intervención, teniendo hoy la comisión a las nueve de la mañana, no le ha dado tiempo a revisar. No obstante, nos comprometimos desde el minuto uno a que la democracia entrara a este ayuntamiento y así ha sido. Este proyecto remanente lleva también el sello de otros grupos políticos, como estoy diciendo, por ejemplo, de Cirulinares. Evidentemente es un proyecto que hacemos el equipo de Gobierno, que somos Partido Socialista e Izquierda Unida. Y las propuestas que nos lleguen de otros partidos, si la de Ciudadanos, cuando la valoremos, se lleva a comisión y se cree oportuno que se introduzca en otra modificación de crédito, en esa segunda modificación de crédito que os informaba, que haremos a lo largo del mes de octubre, pues se tendrá bien, si son proyectos interesantes, pues también que participen de este proyecto remanente. Por supuesto que no tenemos ningún tipo de inconveniente, lo que pasa que para esta modificación de crédito no daba tiempo. Y no daba tiempo, quiero que se quede algo muy claro. Sería algo que no sea imperdonable el que no fuéramos capaces de utilizar este remanente para actuar en lineares con las necesidades que hay. No tenemos tiempo ninguno. Hoy en la Comisión de Hacienda se ha aprobado que esto se lleve con carácter de urgencia a pleno el proyecto remanente. Es decir, fíjense si es necesario que cuanto antes invirtamos el dinero de los linearenses en nuestras calles y en sí en la ciudad, que lo hemos tenido que llevar con un carácter de urgencia para que en un plazo de unos días podamos hacer uso de ese dinero y puedan ya estar las inversiones en las calles. No podemos esperar, como nos proponía el Partido Popular y Ciudadanos hoy, a que, bueno, es que no le ha dado tiempo a presentar su propuesta. El día 5 de agosto hubo una primera comisión de Hacienda y se dijo que se fueran adelantando las propuestas. Han llegado hoy a las 19.48, vamos, ayer por la tarde a las 19.48. Pues, para la siguiente modificación de crédito, si se crea bien meterlo, contaremos con ello. Gracias. 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 Gracias.